Amigos, amigas, ¿aún no se han suscrito? Denle al botón rojo para suscribirse y no olviden dejar su babalike, amigos. Nani, nani, ¿escuchaste eso? Sí, creo que es una arañata que nos viene a buscar. Sí, 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 es una araña malosa. Vamos a esconder, Dutch. Métete, capitán. ¡Cállate por sus vidas! Por ahí dicen que el primero en morir es el siguiente en que se va a convertir en araña. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Yo soy aracnofóbico! ¡Miren, aquí hay una llave roja! ¡Sí! Aquí está, aquí está, estoy agarrando la llave. ¡Aquí la roja! ¡Ahí se escucha la arañata! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, encontró la araña! Le estaba subiendo el volumen a mi... ¡A mi... ¡A mi rabalike! Y se me apareció una araña malosa en mi cabeza. ¡Corre, corre, no! ¡No, no, no, no! ¡No, araña malosa! ¡No, araña malosa! ¡Ay, mira, un conejo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ese no parecía conejo! ¿Qué parecía? ¿Qué fueron esos gritos? ¡No, pues! ¡Corre, corre! ¡Esa araña es muy malosa! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, esa araña malosa arrendera! Necesitamos la batería. ¡Alguien busque la batería! ¡La batería no, Lan! ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez, no! ¡Ay, le sirvo de pasadero al Wiki! ¡Tengo una bomba! ¡Una bomba! ¡Muy bien! ¡La bomba nos ayudará a explotar a esa araña no, si malos está! ¡Se la voy a echar en toda la cara! ¡Estoy atrapado! ¡Ah, vamos, vamos! ¡Ay! ¿Y esto cómo fue? ¡Necesitamos una llave! ¡No puedes ver, no puedes ver! ¡Nani, nada más no falles el Ray Matabichos! ¡Maldés, que no! ¡No puedo! ¡Ya vimos que soy falloso! ¡No, no! ¡Ha necesitado nada, Nani! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no se ha matado la araña malosia! ¡No, pues, ché! ¡Desde que se murió Nani, todo, todo falló! ¡No, pues, ché! ¡Ahora me tocó ser la araña a mí! Y tengo mucha sed de bebecitos Así que voy a ir a buscar a ver dónde están Me voy a vengar de esa Nupsi por asesinarnos a todos ¿Dónde están, Nupsi? También de ti, conejo ¡Te voy a encontrar, Nupsi! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Sígueme, Nupsi! ¡Vamos a ver! ¡Ah, no, no! ¡Se me escapó! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Desde! ¡Ahora, no está ahí! ¡Alguien, alguien, alguien! ¿Cómo te escapaste, conejo maloso? ¡Con mis poderes de conejo! ¡Voy por ti, Nupsi! ¡No huyas de mí! ¡Mi primer presa! ¡No puede ser con la llave! ¡No puede ser! ¡No, Nupsi! ¡Cómo! ¡Adiós, Nupsi! ¡No, cuáles me encerró! ¡La corralé! ¡Eso te pasa, Nupsi, por estar explotando cochas! ¡Ay, no, no! ¡Hola, hola! ¿A dónde van? ¡Se salieron en donde maté a Nupsi! ¡No, Nupsi! ¡No, Nupsi! ¡No, Nupsi! ¡No! ¡No, Nupsi! ¡No, Nupsi! ¡No, Nupsi, Nupsi! ¡No, Nupsi, Nupsi! ¡No te vas a ir de ahí! ¡No, Nupsi! ¡Se me vio! ¡Ya había caído en mis trampas! ¡No puede ser! ¿Dónde estás, Nupsi? Voy por ti ¡No sé! Estoy perdida ¿Cómo que estás perdida? ¡Yo te vi que te fuiste! ¡Me he perdido! ¡De verdad, de verdad! ¡De verdad! ¡No, no! ¡Ven para acá! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡Ale, no voy por aquí! ¡Por qué sales, Nupsi! ¡Y aquí te puedo atrapar muy fácil! ¡No es cierto! ¡No lo comenté! ¡No, no, 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 no! Tengo todo lleno de trampas En algún momento caerás en una ¡No, no puede ser! ¡No, no, no! ¡Vámonos, Kibó! ¡Me fui, me fui, me fui! ¡No puedo echar! ¡Sabe, Nupsi! ¡Adiós! ¡Ni la cerraste, Nupsi! ¡Ahora sí va a ser tu fin! ¡No! ¡Veanla, pobrecita! ¡No! 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 ¡Milicia! ¡Milicia! ¡No puedes! ¡Fue una araña poder ancha! ¡Ahora le tocó a Nani! ¡Creo que ahora ella es la araña! ¡Escapemos! ¡Corren, corren! ¡Vamos, vamos! ¡Eta escapada! ¡Va a estar muy fácil! ¿Tú lo crees, Nunchi? Bueno, esta hermana, ¿tú conoces su potencial? ¡Oiga, la llave! Escuché una araña llorando, creo que eso es señal de que es una araña inferior, no superior. ¡Alguien ya vio la llave roja! No, yo tengo llave verde. ¡Cuidada, Winky! ¡Ay, ya vio la araña! ¡Está bien patona! ¡A directo por Rufy! ¡No, no puede! ¡Alguien le sirve una llave azul! ¡No, a nadie! ¡Necesito la cosa esa para romper madera! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, ve a la araña, ve a la araña! ¡Qué miedo! ¡Ven acá, vengan acá, malositos! ¡Corren, corren, corren! ¡Rápido, rápido! ¡Escapen de esa araña malosa! ¡Cárele, cárele! ¡Uy, estoy usando todas las trampas de la araña mientras ella está lejos! ¡No me puede achachitar! ¡Ay, ya quitaron mis telarañitas! ¡Ay, la escuché, la escuché, esa araña malosa! ¡Ya puse la bomba, ya puse la bomba! ¡Tengo las escaleras, las escaleras! ¿Para qué chirve? ¡Está arriba, arriba! ¡Me cuantan, me cuantan arriba! ¡Casi me come! ¡Araña, Nani, por favor, perdóname la vida! ¡Soy un bebé muy chiquitito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, chiquitito! ¡Ya, te petaché, bebé, no! ¡No, no, chiquitito! ¡No, no, chiquitito! ¡No, no te vio, Nani, no te vio! ¡Adiós, Nani, no! ¿Dónde estás, Nani? ¡Aquí! ¡Corran, corran, corran! Las escaleras las perdí. Perdí las escaleras. ¿No saben dónde te moriste? No, se mueven. Cada que te mueres con algo, las cosas se mueven a otro lugar. ¡Vamos, Nani! Sí, te puedes, te puedes. ¡Nos falta la pila! Sí, nos falta la pila. Voy por la llave que necesitamos. Tengo una llave amarilla, pero no sé por qué es. ¡Ay, ay, ay! Ahí va la araña malosa. ¡Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado! ¡Vamos, capitán! ¡Era donde estoy, era donde estoy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está por la amarilla! ¡Ahora voy por la amarilla! ¡Opchi está listo! ¡Listo, listo! ¿La amarilla la trae tú, Nopchi? No, esa es la naranjada, ¿no? ¡Ese es el matarañas 3000! ¡Ay, a ver, ¿dónde está? ¡Ey, ahorita me quería echar a mí! ¡A ver, ven, Nani! ¡Ya tengo la amarilla! ¡Córrele! ¿Dónde está la araña, Nani? ¡Echa el error! ¡Echa el error! ¡No, Nopsi, no! ¡Ahí va, Winky! ¡Winky está abriendo! ¡Tiene la morada, Winky! ¡No, pero necesitamos la pila! ¡Estoy abajo! ¡La pila no está abajo! ¡No, no, no, Winky está haciendo la misión! ¡Vamos, Winky, vamos! ¡Estoy en araña! ¡Ay, se escucha la araña por ahí! ¿En dónde está? ¡Aquí está la pila! ¡La encontró! ¡Por ahí no puedes, capitán! ¡Córrele, corre! ¡Ay, va la araña bien enojada! ¡Vení por mi vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Vamos por la morada! ¡No, Nani! ¡No! ¿Dónde vas, peludita? ¡Corre, corre, Winky, corre! ¡Ya voy por la morada! ¡Dónde me he dejado la morada! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, capitán! ¿Sabes dónde dejaste la llave morada? ¡Tú puedes ir! ¡No me acuerdo dónde la dejé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Alguien se acuerda? ¡La llave morada! ¡Ay, no, ya gasté el ojo! ¡Ah, ah, aquí está! ¡Vamos, vamos, Winky, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Córrele, córrele, Winky! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, Winky! ¡Corre, Winky! ¡Ahí está, Nani! ¡La araña está en la salida! ¡Está campeando, está campeando! ¿Dónde estás, conejito malo? ¡No, Winky, no! ¡No, Winky, no! ¡Adiós! ¡Oh, corré y escapó el capitán! ¡Los vamos! ¡Mamá y amigrantes! ¡Nos vemos en un siguiente video, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya me fue!